Que quede claro que yo voy a ir Trindamersub ¿Por qué? Por los loles nada más Amigos, yo voy a ir Trindamersub Allá ustedes, hagan lo que quieran Consume su furia y recupera 30 más de 5 de vida que de puto de furia Ajá Trindalanza insultos Porque Trindalanza insultos Porque Trindalanza es una persona Que debería ir a terapia Ay, me morí Ya valió Ay, no mames, güey Ay, yo tenía que tirar la ulti, güey Me mame Tú, 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 tú Ay, 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 ay Derrota Ay, no mames, güey 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 Ay, no mames, güey